¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa, gente? Vale, aquí estamos con Talent Top, que me lo pedíais muchos. Y no subimos miedo, pero no Top. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Me hacéis irnos en la descripción. Nos ha tocado otro maokai. Vale, pone bot, 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 ¿vale? Es una broma de Rion, no son bots, ¿vale? Son gente. Ellos también nos ven a nosotros como si fuéramos bots, ¿vale? Pero no son bots, yo aviso. Así que eso, vamos a ver qué tal, chicos. Estoy aquí jugando con todos estos. Me he esperado a ver y digo, venga, va, lo tiro para ver qué pasa. Y me he dado plan, ni una se le ha cogido. Y si, es que se acaban de hacer una kill aquí, en bot. Ampilla Annie, Annie, ¿no? Ha sido así. Muy buena, chicos, muy buena. Voy up with. Hola, qué guapo. Pues nada, si fuera raro, lo siento, chicos, no lo puedo pusher. Me habéis troleado. Voy a estar jodido en línea, ¿eh, chicos? Muchas gracias, tío. Voy a estar bastante jodidillo, sí. No sé, lo sé, oye. LOL. He blitzkantioleándome, tío. Que no me te oles. No, hombre, que te estoy... Es para que no reshelteara. Joder, los minions, tío. Se han quedado a... No, nada. No, no me puedo acercar tampoco mucho. Uy, tengo que intentar darle con el recuerdo eh Cuando vuelve la cuejo no le tengo que intentar Teblad no es el que yo recuerdo ya está Teblad ahora hace cosas raras Ya empezamos con las escuchas Es que no sé qué, es que tal, es que Teblad no, yo no recordaba Si se lo agitaba con esto se devolvía Bajo eh, con lane Ah, creí que era mana también Pero no, mana no, es vida Voy por detrás Más mixto Este Vladdy mola, el nuevo Vladdy mola Sí, está chulísimo Solo dos Qs a Lutz y Lutz ya casi se tiene que ir para hacer Está guapísimo Hasta un Vlad, Jean, GG Mierda, no, el gordo Un gran enemigo es... ¿Egnar? Lo parece Sí, 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 lo he dicho No, tío, se ha puesto delante Gago, tú vas bien, ¿no? Más o menos Sí, lo único que tengo miedo de Hernán Que lo más seguro es que me voy a joder ¿Ves? Se te lo digo Bien, es que es la hostia Es que la E, tío, está rotísima Pues no veas, tío Es que está rotísima la E, tío No he tenido ni que gastar el flash He salto a Hernán y luego ya No he visto un campeón Con tanto escape como ese, tío Es la hostia, me encanta Vale, he querido mirar Si Eva, qué hora Si te vienes a Mumu no lo hacemos, ¿eh? Vale, espérate Voy Voy, ¿eh? Voy No, no, no Se pira a casa ¿No? ¿La voy? No Voy a pusear a este y me piro Bueno, Gago, te pongo aquí un esto, ¿vale? Tienes tú en cuidado Ayúdame a pusear a Mumu Vente Bueno, que tiene TP el otro, pero bueno No, no, déjalo, déjalo Un segundo ¿Ves? Lo hago aquí Sí, me piro Un saludo a Adolfo Un saludo a Santi Un saludo a Adolfo Bueno, nos vamos a base Nos vamos a base y pillamos Nuestras vainas Bien los minions, tío Vamos a pillarnos filo de la noche Primero, no, es que Jowu Yo creo que es mejor de primera Yo creo que sí Si vamos a gastar el TP Sí, pero en torre No me fío un puto pelo Que Maokai como nos pide con la W Y nos empieza a dar de hostias Parece que no Pero meter mete bastante el cabrón Hijo de puta Maokai, tío ¿Qué pasa? Ha guardado, ¿no? No, que mal quita el eso Sí, también Qué mala persona, tío Cómo se le atreve Cómo se atreve, tío Pues no veas No te tienes sentimientos, tío Report, tío Report Maldito end Tiro Top puto pro, tío Me he hecho esto Jugando Hablando por teléfono también Sí Dí que sí Sí, tío Está hablando con mi madre Yo estoy de vacaciones Bueno, mamá Aquí estoy, ¿sabes? Jugando en... Kill Todo de kill La que había llevado esta mañana Pero no me acuerdo pa' qué Mamá, me he hecho una kill Si no supo Joder, hijo, enhorabuena Puto amo Pensaba que Dark Se había muerto Traeando contra la Jinx Y yo, bueno Vale, Gnar, sube, Gnar, sube Gnar está subiendo, ¿eh? Oquito, oquito La build de Lutz Build coreana Vale, Gnar estaba subiendo, ¿eh? No sé si me vendrá a lo mejor Y Lutz, hostia ¿Hay Lutz también? Dark, no pillo No pillo trinket esta vez No tengo puti Por sí que tal Además, como estamos en la parte esta de aquí Que va bien Entre comillas No nos falta No había puesto en una mierda Chicos, Gnar está en el río de top, ¿vale? Se está haciendo el bicho este de río Vale Tengo Ignite, ¿eh? Para volver a tradear William, te gankeo Voy Ups Es ese top, ¿eh? Es ese top, chicos Aunque no tiene TP William William Pero está un ataque aquí Y está un ataque aquí también Ah, vale, vale No, tío Vale Tiene un guarda aquí Fuck Y casi me mata Lutz Joder No, lo siento, tío Hay que mirar ya no es la vida en la que estoy No, ya, ya, ya Hemos tenido mala suerte Justo gankeabas y gankea también Ya, con Terraman Qué casco, tío Fíjate que no lo he visto en toda la partida, tío Voy a... voy, ¿eh? Blady, Blady Sí, pero yo estoy muerto Ah, ya, ya Yo soy un kill andante Tío, tranquilo, ¿vale? No, no había visto tu vida Bueno, aún así estoy yendo, ¿vale? Me voy a gastar esto Aguántalo, aguántalo Aguántalo, voy No, tío, aguántalo Aguántalo, aguántalo Déjame... No, tío No me jodas, tío Me cago en la puta Que ya al menos la assist Medio, medio Tío, ya Pero ahora no te he inflado ni poñas Qué asco, tío Te la doy, ¿eh? Pero por qué no saltaste a la pared en vez de la chica Si bien te la doy Porque no llegaba No estaba pegado a la pared Debe estar guarde a Momo Bueno, vale Uy Oye, lo único malo de este nuevo Black Que no sé cómo se... Eh, bot, bot Bien, llego No Venga, cógela, cógela Cógela, cago ¿La matas? Es que succionaba No la matas No me jodas Sí, que sí, que sí Muy buena, tío Vamos a mid A mid, joder A bot Sí, yo también estaba en plan Aquí se salva Hostias Ten cuidado Tengo el red, tengo el red, eh Mira a mid Yo creo que se lo podríamos haber hecho, eh Bueno, me piro Nos hacemos... No, no Sí, sí, sí Vamos a hacer un trade Lo único es top, pero... Eh, mira a bot, mira a bot Sí, saco algo mejor Aunque está bot aquí a full, eh Y nada, no tengo miedo Estoy yendo, eh Estoy yendo Bueno, yo me meto en el foso Que tengo el salto Y no me esperan Mira, tío No, me he jod... Joder, me he chacado Me he chacado, me he liado esto Wow, como si hubiera reseteado Me hubiera reído un poquillo Sí, yo también Vale Vale, ¿podemos ir a por bot? No ¿Qué hago? ¿Te doy blue? No, yo me he piro a base Es que tengo que irme ya top Tío, primero Vale, vale Sí, porque, bueno, Kai se está ahí cebando, eh Ya, es que por eso mismo Pero es lo que hay Si ranqueas Ya Me rompe la línea Qué puto Putazo Uy Me he caído el teléfono Oh, qué mierda Lo siento a dar Bajo, bajo ¿Qué hora es? Ten cuidado, Blitz A ver si puedo matarla Tengo red, con suerte Oh, tío Dios O sea que llegaba Buah, ¿no murió? Fuck Eh, Blitz Estás un poco jodido Sí Muy buena Ay, qué mierda, tío ¿Cómo aguanta el puto Makai, tío? Te había hecho una cagada Que flipas Pero bueno Mejor sacara yo una Yo es que te he intentado cubrir del Gnar Si no, tú hubiese seguido y se hubiese hecho una doble Qué buena persona, tío ¿Puedo ir a peor? No, es bañado Putazo, es 2-1 con la tontería, ¿sabes? Ya ves Me acabo de dar cuenta y pensaba que iría 0... No, 1-1-1, ¿qué quwięes? Joder Da más asistencia Da más asistencia, cabrón Un saludo, cherazo, un saludo Mejor es que hayan quitado el ítem de succión de hechizo Porque ahora no sé qué buildearme Pero bueno, porque convoqué una espada, son básicos conmigo, como es la sable pistola como que no. La bowlane flipas, eh. La Ani que se mete a Quito feliz en el arbusto, estando yo ahí campeando, me meto, me meto, me meto. Chicos, ves tú. Voy, voy. Te he visto, voy. Se baja, eh, Mokai. Ten cuidado. Se lo sé, se lo sé. Voy, eh. Hostias, el panorama que tienes ahí. Ahí está. No me jodas, qué puto. Tengo ulti. Es que el CC que tienen, tío, es acojonante, loco. Cuidado que va Lucho, Lucho está ahí. Tengo ya ulti. No, no, no. Bien. Bueno. Va. Puta vida, tío. Tete. Que tiene un equipazo también, macho del juego, tío. Que te cagas. Tete, te da un equipo en cuanto se FD, va a ser el festival de los SS. Ya, este tero se está flameando, ¿sabes? Uff, bien. Perfecto. Voy pa' medio. Yo voy pa' base, que está ahí, me ha muerto. Vale, bien. No está mal, no está mal eso. Entro ya, entro ya, entro ya. Un saludo, Cosmo. Bien, bien. Ahora sí, ahora sí, chicos. Ahora sí que puedo. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Yo Humu y la bota nivel 5. Ahora moverme por todo el mapa. Pero hay que romper todo, ¿eh, chicos? Ha sido bueno ese flash. ¡Oh! Humu te va a dar una lucha. Te va a dar una lucha. Te va a dar una lucha. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo, sí. Total vez no. Hostia. Otalo ese. El puto habilita ahí. Ja, ja, ja. Mío. No, tío. No me hagas eso. Qué mala persona, tío. Qué mala persona. Espera, espera. Yo te lo tanqueo, yo te lo tanqueo, que tengo que ir a base. Venga, va. No me fío de ti, tío. No, hombre, que no. Ay, coña, la pasiva. Te lo había olvidado. Adiós. Uff, perfecto. Vale. Me he calculado el timing. Vale, perfecto. No sé dónde está Maokai. Sí, voy a ir a... Maokai estaba en medio. Casi me mata. Va, vendrá ahora. Que tengo que pulsar esto, tío. Y me piro. Bien, mira, está viniendo, está viniendo. Me piro. Chao, chicos. Run. Cómo mola, tío, aquí. Ay, Dios. Puto tal lo largo está roto el cabrón, eh. Es que lo de la E que le hicieron, tío. Joder, macho. Está pepinísimo. Lo de la E, básicamente, ahora es el nuevo casa de hinchos. Es que está pepinísimo, pepinísimo, eh. No, la verdad es que el talón de antes la E me gustaba más que esta. Buah, chaval. Tú no sabes, tío. Tú no sabes. Qué pobre, tío. Que no sabes. Te se tira, silencia, potencia el daño. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos a por Maokai. Nos hacemos el 0,5 hay que romper top, eh. Como mid. Tengo un 10, eh. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. Y yo ganas de matar. Vamos. Buah, angélicos. Ahí estamos. ¿Cómo? Joder, ¿cómo ralentiza el cabrón? Es que es acojonante, eh. Venga, es tuyo, Gago. Es tuyo. Buenísima, tío. Muy buena. ¡Genial, Gago, enseña! Cabrón, no. Yo no soy de esas, tío. Bueno, así lo he intentado. Lo he intentado. Ya, ya, ya. Ya lo sé. Me lo has dicho y he dicho. Venga, va. Pero no, no me gusta hacerlo. Lo he intentado, lo he intentado. Que viene Lux, ¿no? A lo mejor, ¿o qué? No, no. El cohete de la Jhinx. Ah, vale, vale. Estoy atento. Nada, voy a usar las Qs. No, no. Para irme curando. Va, va. Es la hostia lo del agitear con la Q. Te vas curando. Parece que no, pero hostias. Se nota, eh. Tampoco quiero pulsar más. Porque no me fui un puto pelo. Voy a pulsar esto. Un rostro, Steven. Vale, bien. Perfecto. Vale, bien. Oye, dragón, chicos. ¿O qué? Se me hace imposible hacérmelo. Pues, pues. Me he pillado un poco lejos, eh. Pilla un poco el Mordor, ¿no? Me voy a guardear, ¿vale? Eh, a por Lux. Podríamos ir a por Lux, eh. Mira, mira. Está aquí este. No tengo nada, eh. No tengo nada, eh. Está ni ahí, eh. Está ni ahí. Me piro. Debe estar hasta los huevos. Siempre vengo... Ostias. Ostias. No, vente, vente. No. Vente por aquí, vente por aquí. Yo ralentice esas mierdas. Amigo. No puedo hacer nada, tío. Ya, W solo. Ya, W solo. Lo siento. No puedo hacer nada, tío. Se lo harán que te han cogido, pero bien, eh. Los cabrones. Muy bien. Qué ganas te tenían, eh. Se han cogido, pero bien, eh. Las cosas como son. Ya. Maokai no tiene nada. Y está Knack por aquí, eh. O estaba. Qué mal pensado es, eh. Eh, eh. Vamos, 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 vamos. Se han cogido, pero bien. No, porque eso hay que coger. Coge allí. Es lo que significa. Uy. Pero. No. Ah, Blitz, tío. Cabrón, que eres el support, hostia. Ah, coño, perdón. Y soy el que me da tanto. Dale como te matas. Hombre, cabrón, tienes... Tienes el... La vara explosiva, cabrón. Es normal. No tengo runes de support. Ya, pero tío, eso da 60 de fe, cabrón. Hostia, Blali, tío. Nada, tío. No podía yo contra tantos y con todo el pavo ahí de todos ahí. Voy a intentar romper, ¿vale? Qué pena que no se puede meter la cover. Voy a ir para un... No hay que ir. Oye, ¿qué ítem se puede hacer con esto? Ah, vale. Es el Luden. Tengo un ulti, eh. Hostia, la que voy a liar. Vale, perfecto. Hostia, la he engolado, tío. La que he liado. Es para que ven. Qué hijoputa, eh. ¿Liada en plan bien o en plan mal? No, sí. En plan bien. Vale, vale, perfecto. Entonces, bien. 1 AP. No, es broma. Solo para edades. Chán, chán, chán. Una doble buena. No, me he pirado más. Bueno, ¿qué? Claro, ¿no te convence mi Vladio o qué? 4-2 no te convence. A ver. Bueno, bueno, bueno. La verdad es que la skin es la hostia. La skin, sí. Tuya, no sé. Tuya, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Las cosas como son buenas. No, va bien, va bien. Muy buenas. Son dos AP, sí. Me voy a hacer de primeras esto del velo, que además me va a venir bien. Me quedo el red, ¿vale? Vale. Y el taxi. ¿La cojo? ¿La cojo? Sí, no, sí, no, sí. ¿Te la cojo? Vale, cógemela. Vale, buena ulti. No, no. La matabas, eh. La matabas, tío. Por si acaso. Espérate que como mueras ahora... ¡Otra vez! Pues eso, ¿ves? Me sobra la R, tío. Me sobra la R. Vale, ahí está igual la cojo. ¿O no? No, no, no. ¿Sabes por qué hice eso? Porque yo me temía que ya se echara el escudo. Y con el escudo sí se salvó. No, no, no. Sí, me parece bien. Yo habría hecho lo mismo, a lo mejor. No, no, no. Vente, vente. No, no. No, no, no. Estoy ya afuera. Vale, os va a eliminar, eh. ¡Lol! No elimin. ¡No elimin! Voy a intentar tirar Min mejor, ¿vale? ¡Joder, no! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Cabrona! ¡Ja puta, tío! ¡Qué final, tío! ¡Ja puta, tío! Pues nada, voy top asqueroso, tío. ¡Qué asquerosa, tío! ¡Qué asquerosa, tío! ¡Hija de la gran! Sí, vete a top, vete a top. Sí, yo estoy aquí por... Yo estoy por aquí. Joder, me estaban viendo, tío. ¡No, pero avísame, Dark! Ah, que no tiene micro. Pero bueno, me podría abrir el pingar. Vale, buenísima. Muy buena, tío. ¡Uy, qué bien, Annie! ¡Corre! ¡Me da miedo! ¡Wii! ¡Wii! ¡Me da miedo! ¡Wii! ¡Ay, coño! ¡Salté mago, eh! ¡What?! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo ha saltado así? Voy a pulsar Mid, ¿vale? Un poquito más. Antes de grabarse. Está más roto este campeón, macho. Es la ostia. Me ha salido Valentín. ¡Coño! ¡Qué perra! ¡Pero adiós! ¡Wii! 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 La matas, eh. Tengo ulti. ¡Oy! ¡Buah! ¡Me la llevo a quedar yo! ¡Me habría quedado con el puto amo! ¡Wii! ¡Wii! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena, tío! ¡Mío! ¡50 de oro! ¡Perfecto! ¡Todo calculado! ¡Todo calculado! Deja, joder. Deja más menos esa, ¿no? Oye, que la kill no me la ha quedado, eh. La kill, sí, eh. Te la has quedado. ¿Ah, sí? Me he quedado aquí. Ah, coño. Ah, pues no me pico. ¿Qué tal habías quedado tú? No, 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 no. Ah, pues de puta madre. Si lo he hecho a puesta para que te la quedes. Bien. Buena, tío. Vale, el dragón sale en un minuto, eh, chicos. Yo me piro a base, que tengo un mazo de pasta. Y vamos a Drake, si queréis. Voy a pirar al Dractar, yo creo. Déjame baquear. ¡Makai! ¡Makai! Espérate. Que le salga mal esto. Que le haya salido mal. Hay que matarlo, tío. Sea como sea. Por que acaso. Le he metido... ¡Ay, tío! Le he metido Torbust, tío. ¡No, no, no, no! ¡Hija de puta! ¡Dark! 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 ¡Ay, Dios! Le he insolido a Michael. Le he insolido a Stephanie. ¡Dark! ¡Ay, Dios, tío! Casi se la hago, eh. La verdad es que estaba bien calculado eso, eh. ¡Ah, no! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Muy lento en cuidado, eh! ¡Madre mía, tío! ¿Qué te ha pasado? ¡Dark, tío! ¡Te lo he dicho! ¡Qué ha pasado! ¡Muchas gracias a Pedobear! Por el follow. Me estaba saludando al NAR, que le digo, Oye, vente al rojo. Y te lo doy. Y estaba el NAR y me he puesto a pegarme. Y yo, dark, vente. Y el tío estaba farmeando la línea, tío. Y yo, pero vente. Y me ha dejado todo solo. Lo primero son los minions, tío. ¿No lo sabías? ¡Luuuux! No, 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 nada. Se va. Chao. Es que... ¿Qué voz ha puesto? ¿Qué voz de Pedófilo ha puesto? Sí, verá. Sí, sí, la voz de Pedófilo total. Pedófilo dice, vamos. Esta es voz de Mojabraga, chaval. Voz de Mojabraga, niño. Va a ser que no, ¿no? ¡Coño, joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡No me esperaba esta! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Wii! ¡Oh, no! ¡Wii! ¡Aaah! 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 ¡Que viene el oso! ¡Quita, coño! El losito, joder. Que ganas me tiene, ¿no? Cuanto amor, chicos. Cuanto amor. Mira, vienen estos. Joder, yo que me quería pillar la mierda esta. ¿Me dejáis el blue? No sé si mato a Jinx, tío. Sí que la mato, ¿no? Va. ¿Puedo el blue? Gracias, tío. Un abrazo. ¡Vamos, a Mumu! ¡Tú puedes contra dos! Todos confiamos en ti. ¡Ay, buena! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo por río! ¡Sigo por río! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy yendo! ¡Hay un puto Comín, un puto Comín, un puto Comín! Ahora me mataron a mí también, pero... ¡Hay un puto Comín! Vale, voy a hacer como que estoy solo... ¡Ay! ¡Me mata! Y aún me hace Focus, ¿sabes? Tajo mí ahí... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, golfa! ¡Corre, corre, golfa! ¡Mátalo, coño! Joder, cómo aguanta el cabrón, coño. ¿Pero qué cojones? ¿De qué está hecho este tío? ¡El tío! Es un puto árbol, mis cojones. ¡Dios! ¿Qué es de acero el tío? Te devuelvo la vida, tío. No está bien, no está bien. Pero joder, tío. ¿Pero qué cojones le pasa a ese pavo, macho? No lo sé, tío. ¡Dios! No es pura P, eh. ¡Su puta madre, niño! ¡Joder! ¡Hala! ¡Vuelvo a pasear! ¡No se te va a gustar! Y le quito la tontería a ese tío, macho. Ya verás. ¡Ay, ay! A ver, vendo esto... Y no me llega para esto. Bueno, me espero. Voy igual que mi carry, tío. ¿Cómo te quedas? ¡Yo también! No, no, que viene mejor. No, no, te equivocas. Tú tienes todas las asistencias. ¡Wiii! A ver, ¿yo por qué robo a kills a vosotros? ¡Wiii! ¿Qué joposa? Encima lo admites, ¿sabes? En cambio va a quedar... ¡Uff! ¡Wiii! ¡Mantas! Es que no soy intencionado. O sea, tiro la R para evitar, tú dices, el salto del NAR o la Q de Lux. ¡Ay! Que viene. No tengo ulti, ¿eh? ¡Looooool! ¿Para qué tienes ulti? ¡Looooool! Vas a AP, ¿no? Vale, sigo AP. Lo sabía, tío. Es que... Yo qué sé. Para no aguantar y que me maten igual, yo como... ¡Muy AP y ya está, tío! Yo está... Escúchame, te has follado a la niña que flipas, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué lapsus, tío! Por un momento creí que esto lo podría saltar. Claro, no puedo saltar todo esto. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Fail! Porque podría haber usado la ulti, chicos. Y si no lo he hecho... Porque por un momento creí que podría saltar esto, pero no. ¡Fuck! Tengo ulti, ¿eh? Dark. Tengo ulti, eh. Por ahí, por ahí. Riven, Riven. Por ahí, por ahí, por otro lado. ¡Míralo! Es un ulti. Voy, 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 voy. Uy, Agnar, ¿estás muerto? Bien, buena. Buena, Vladdy. Gracias. Sí, vete ya, vete ya. Vete ya, vete ya, vete ya. Vende a Blitz. Ha sido un placer haberte conocido, Blitz. Nos vemos en el cielo. Toma. Ese le da mal, eh, palomita. Bien, volví a salir. ¡Vamos! ¡Wii! Voy a medio. ¡Wii! Pues estoy yendo, yo estoy yendo. Vale, Dios mío. Pan, 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 pan. Espérate. Oh, no lo veo, no lo veo. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Intento? No, no lo intento. Adiós. Venga, la triple. ¡No! ¡Fuck! ¡Quería saltar esto, putos! Nah, tenía que haberme activado esto, no me lo active. Ay, mo, que hay que repasar. Porque es que no iba a saltar. Y dije, nah, paso de saltar. Bueno, aún así me habría matado igual de breve. Pero bueno, ha estado bien, ha sido worth. Yo diría que ha sido worth. Sí, sí, ya está bien. Sí, me va a pi... Estás tú que no me pillo esto, pero vamos. Bateria of a una cuchilla negra. Me va a venir de puta madre, niño. O sea, ellos han matado a dos. Bueno, sí, han matado a dos y nosotros a tres. Está bien. Oh, fuck. No está. ¡Un saludo a Chander! Estoy rompeando más, tío. Jejeje. Vale, todo lo que penséis. Lo voy a tirar en... Bueno, ahí va. Bueno, pues voy a... Hostia, es la DC. Hostia, es la DC. Voy a pushar top, ¿vale, chicos? Pushar a lo bestia. Otras líneas. Voy a aprovechar. Ahí, buena, chicos. Ya sabéis. A darle bien duro. Es que a la niña, ¿eh? No, no, sí. A la niña sí que le hemos dado duro. Jodele, el otro, macho. Qué asco das, cabrón. Bonita frase. La maestría ahora, niña. Esquerosa. Ven, niña, ven. Eh, cojo a la Lux. Pues sí. Vale, estoy dando a torre, ¿vale, chicos? Joder, ¿ya vayáis a terminar o qué? Bueno. No exactamente. Estaba pendiente de las jeans, tío. A mí es que me he comido mucho cefe ahí sin parar. Hostias. Hostias. La niña. Hostia, la niña, chaval. Pues la niña te he rentado. Pues no guías, ¿eh? La niña va igual que yo. Va a falso support. Bueno, al menos yo he roto la torre. Todavía he pusatado. Si me he rentado. Si he pusatado peña. Hostias con la niña, chaval. Madre mía, la niña. Sí, dragón en diez, ¿eh, chicos? Bueno, en realidad puede haber acabado esto hace rato. Uff, podríamos haber ido a Baron. Pues sí. Pues sí. Es una opción. Pues sí, pero no. Pues sí, pero no. En troletes. En troletes, xdx. Vamos haciendo el hit. Pues vosotros, porque yo estoy jugando objetivos, ¿eh? Otro que cabe. Madre dios. No, estamos bugando al Call of Duty. Digamos solo por kills. No, no. Yo sí que estoy jugando al Call of Duty. Esperándolos de mi gusto. ¿Ya véis? Jajaja. Doy fe. Doy fe de ello. ¡Coño! ¡Joder! ¿Qué hace el arbolito aquí? ¡Hijo de putas! Estaba haciendo los lobos, tío. Jajaja. Tía, qué puta malas digo nada. Un arbusto y una niña. Yo no lo digo más. ¡Qué como en la puta! Joder, era otro macho. Jajaja. Joder. Qué asco. Joder, tío. Puta. Puta arbolito. Me habría salvado, tío. Me habría quedado súper bien. Me habría quedado súper bien. Hola. Adiós. Bate mi cola. Ya no vale, ya. Lo siento. Jajaja. Es verdad, es verdad. Ya no. Un saludo, Geo. Un saludo, Genesis. Un saludo, Issei. ¡Hijo de puta! No, el me hubiera trolleado. El me hubiera vuelto a saltar al otro lado. Jajaja. Ayudadme. Ayudadme. La Ys aquí, eh. La Ys aquí, eh. El Narn no pensó eso rápido. Yo salgo en 3, eh. Y voy a mid, pero vamos, a la bestia. Ay, puto, coming. Ay, puto, coming. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Si, no sé, Maokai. Tu, 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 tu. ¡Ah! Buah, espera, a ver, si Maokai se va a hacer una triple. Sí, la triple. Bien. Vale, no. Tengo que tener un poquito más de F. Más bien. De X, de X, de X, de X. De X, de X, de X. Tito, eso. Buah, Dani. Adiós, Dani. ¡No! ¡Es aquí! ¡Qué suerte! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! Se ha quedado nada, tío. ¡Qué suerte! No, por no querer echarle la ulti. Qué buena persona soy. ¡Vamos, eh! ¡Ah, tío! ¡Qué mierda! ¡Joder! Y tenía el stun. Ah, que no... Ah, vale. Por un momento he dicho. No puedo saltar eso. ¡Tío! ¡Pero qué cojones, tío! Bueno. Baited. Ya, bueno, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos, Raven! Bueno, por el Vlady. ¡Buena! ¡Yeeey! ¡Soy Jesús! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Jesús Cristo! ¡Like a pro, eh! ¡Jajaja! ¡Like a fucker! ¡Aaah! 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 ¡Que me esta dando, tío! ¡Pero que es Vlady! ¡Oaah! 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 ¡Esto casco se me es incómodo más al rato! ¡Puff! Bueno, ya me voy Tengo TP en 20 Che, me espero Voy a bot, ¿vale, chicos? Voy a puse al bot Bueno, a lo mejor puse al bot Vale, no, voy a top Ah, vale Que está peor Nos hacemos balón, tío Oh, deberíamos Contigo no, Vito Sí, ahora voy Tengo un guardo aquí No tengo Bueno, sí tengo este A ver si lo revientan No, no pierdan Ahora, ahora No, no, ese no, ese no No tengo ulti, eh Aviso Estoy por aquí, eh Oh, me están volando No Bueno, nos han volado Dios mío, qué pedófilo Iba a por la niña, eh De primeras La ve y guapo Ah, pues no Tío, hasta los huevos Es que el focus que me hacen es acojonante, macho Dios Qué asco, tío Está saltando el burro Está asusto encima del burro Te pega la ulti Oh, ya, también encima Me como la ulti ahí en el burro No, me habrá quitado La puta Joder, qué asco, tío Voy a esperar más Voy a jugar muchísimo Y eso que he esperado aquí He esperado un buen momento Digo, cuando gasten todas sus mierdas Salto mis cojones, tío ¿Qué hacemos? Macho, mira que me he puesto a moverme aquí esperando, tío No, no hay Mal momento Vamos a Machai, lo matamos ¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no? Venga, va Hola, Machai Adiós Machai se está diciendo, tío Hasta luego Que soy yo, sexto amigo, tío Ven, Machai Hostia, ahora que me meto el otro, ¿no? No, ahora ya no Ahora sí Dale, dale, dale Es que ha fallado No ha cogido ningún hacha, tío Lo he intentado Muy bueno Lo he intentado Vladi Con así me ha jodido a Mazo y el Zonya es de Annie Qué perra, tío Si no estaba Oh, coño Si no estaba más muerta Eso sí, Vladi para farmear Parmear a gusto con el este Oye, Lutz, ¿qué haces? ¿Por qué te vienes aquí? Lola Lola La muerte What the fuck Chuchu Oye, oye Dejarme tirar el inhibidor Tranquilo Que os reviento, ¿eh? Os reviento Uy, ya está He matado a mí Yo ya estoy feliz Que me jodido a Mazo y el Zonya de antes Coño ¿Qué haces aquí? Jai Joder, qué majo, tío Qué majo Tirándome la kill Pero porque me hagas el focus a mí No lo entiendo No sé Tiene manía Creo que tiene manía con los Vladi Siempre que me debes sentir Vladi Joder, tiene mucho amor Una de dos Espera 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 ¿Qué hago el Jisus? Jisuuu Jajajaja Jajajaja La puta que es falso Jajajaja 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 Lo mejor Que me cae en un minuto Y no hace nada Y de repente Rayo Y yo Mierda Jajajaja 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 Muy buena Pues nada Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja Y comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente